Así es. Hoy, entrar en el mercado laboral es más difícil que salvar la economía de Grecia. Me llamo Nagore, tengo 24 años y soy licenciada en Físicas. Hace dos años terminé la carrera con matrícula de honor. Y como no encontraba trabajo, estaba desesperada. Así que salí a la calle y me puse a hacer algo de lo que no me siento orgullosa. Espero que mis padres no se enteren de que ha acabado como dependienta en una tienda para chonis. Desde entonces llevo una doble vida. Nagore, muy fuerte. Me viene una vieja, pero en plan súper vieja. Igual tenía 30, tía. Y me pregunta en plan, a ver si tenemos la talla 40. Y yo le digo en plan, perdona, esto no es una tienda de tallas especiales, tía. Tía Yanire, o sea, tienes razón, tía. ¡Qué fuerte me parece! Tía, tengo que fingir ser una choni. Porque no encuentro trabajo de lo mío, pero tampoco ningún otro. Siempre me dicen que estoy demasiado cualificada. Ya ves tú, a ver desde cuando eso es un problema. Por eso me tengo que hacer pasear por lo que no soy. Estás currando muy bien, Nagore. En cuanto vi tu currículum, supe que eras ideal para el puesto. Aficiones, la música y la tele. Sin formación, sin experiencia, sin ambición alguna. O sea, alguien como tú. Sí, ese, ese yo. Tío. Te vienen otras con experiencia, con dos años como gogó. Y en cuanto aprenden a quitar las alarmas, se largan a la competencia. Por eso, hay que recurrir a perfiles bajos como el tuyo. Es el secreto de los recursos humanos. Lo aprendí en Cambridge. En unos fastículos que daban con el correo. Cambridge, es Cambridge. Pero si es que no se sabe ni pronunciado, es muy unineuronal. Si es que me hierve la sangre. Pero a lo que vamos, el trabajo en la tienda son muchas horas. Por eso, cuando puedo, me escondo para ir sacando mi tesis. Y lo paso fatal. Tía Nago, tía, qué fuerte estabas leyendo, tía. ¿Qué dices, tía? Estabas sobando, tía, que hay unas cuantas mil bailando en una discoteca. ¿Este otro libro, tía? Y se lo ha debido de dejar la chica del tatuaje Hello Kitty que acaba de salir. Astrofísica. Tía, mira, a ver qué dice las Capricornio. La licenciada en física es obligada a hacerse pasar por Choni para trabajar en una tienda de ropa. Y va Reche y le dice a Isa, en plan, que sabe lo suyo con Vicente en el baño de la disco cuando fueron a hacer el bolo, tía. Y va Emma y en plan súper chunga se pone de parte del tío. Yo es que lo flipo. Tía, mira, ojalá Emma se caiga por las escaleras y se rompan los piños esos que tiene, tía. ¿Escaleras? O sea, que todos esos amigos tuyos viven en tu mismo edificio. O sea, qué fuerte, tía. ¿No sabes quiénes son Isa y Reche? ¿Hola? ¿Tronistas de mujeres, hombres y viceversa? ¿Y Emma de la escalera? Tía, nada, o sea, qué fuerte. ¿No ves la tele o qué? Claro que la veo, tía. ¿Qué me narras? ¿Qué crees que hago en casa leer? Lo que pasa es que es un poco rollo, tía. Como que me aburre. ¿Qué fuerte que me digas esto de Next? Vale, pero que no pilles mujeres y hombres. Tía, Nago, es que a veces pienso que las demás tienen razón y eres un poquito cortita, tía, Nago, tía. ¿Corta? En mi vida me han llamado corta. Me han llamado cuatro ojos, friki, Nago, era la loca, la rara de las gafas. Sí, pero corta nunca. O sea que voy a aparcar mi tesina y ponerme a empollar en serio. Rafa era tronista, pero está de comentarista. Y estuvo en supervivientes y tuvo un lío con Paty. Y luego dicen que redes es complicado. Espera. Este otro se ha liado de gran hermano. Dios santo, tengo que desarrollar esto aparte. Ya, Nire, ¿sabes quién se va a liar esta semana con Abby? Ya, Nago, callas. ¿Viste las pintas de J-Lo? J-Lo. ¿Y esa es una nueva tronista? Tía, ¿qué dices, tía? J-Lo. Jennifer López. Hola. Que también hay más cosas aparte de la tele, ¿eh? Tía, ¿has visto qué celulitis tiene? Que Lady Gaga está en plan fea, que te cagas, ¿eh? Tía, ya, Nire, pero si tú eres súper fan de Lady Gaga. Ya, por eso es más gracioso. Ahora sí que no entiendo nada. Se ríen de los defectos de sus ídolos. No sé, es como si yo me riera de que Stephen Hawking va en silla de ruedas. Bueno, vale, a veces me río por su voz de robot, pero... Esto lo cortáis, por favor, que si lo ve Stephen Hawking me muero de la vergüenza. Seguramente Stephen Hawking estará muy ocupado estudiando los agujeros negros. Sobre todo el más grande de todos ellos, el de la seguridad social. Gracias.